Hey what's up family, welcome back y bienvenidos al canal del Guzzi Este va a ser un video muy especial, porque es muy especial, porque ya leyeron el titulo de este video Por eso es esencial, pero para los que vienen aquí por primera vez y no saben de que estamos hablando Max es mi hijo, pero les voy a dar una refrescadita El año pasado Vero me dio una sorpresa, la sorpresa de mi vida Porque me dijo que estaba embarazada, me puse muy feliz Híjole, muy contento, no sabíamos si era niño o niña, pero estábamos muy felices Después pasó el tiempo, hicimos un sex reveal y nos trajeron un pastel Este pastel estaba muy bonito, lo rebanamos y al sacar esa rebanada salieron unos dulces azules por todos lados Que significa que teníamos un bebé boy Y la neta me puse muy contento porque pues un niño, un gusito, me puse muy feliz Y pues durante el embarazo de Vero, Vero tuvo un chorro de antojos Muchos antojos, así que tuvimos que hacer dos videos de los muchos antojos De Vero Uno era unas costillas de BBQ y el otro era unos mitos o negrito bimbo Si quieres ver estos videos aquí abajo en la descripción te dejo los links para que los vayas a ver Y que pues viene llegando Enero, en Enero el mejor mes del mundo ¿Por qué? Porque es cuando nace Max y también es cuando nació el Gucci Los mejores nacen en Enero, ¿sí o no? ¿sí o no? Nuestro camarógrafo es en Enero Y pues en ese entonces estábamos caminando un chorro ¿Por qué? Porque Vero tenía que caminar y caminar como horas al día Todos los días caminar para que Max estuviera preparándose así para cuando llegara el día Y para el 9 de Enero, el 9 de Enero, híjole Es cuando Vero le empiezan a dar como estas contracciones así leves en su estómago Por aquí pues Y le hablamos a la doctora Y la doctora dijo, ya vente en este momento, ¿qué estás haciendo? Y para esto Vero tenía una pancita Bueno, una panzota Tan grande esta panzota que hasta podía poner mi taza de café ahí, tranqui No pasa nada, como una mesa Y pues nos fuimos al hospital para que Vero tenga sus contracciones más a gusto Y pues bueno, ¿quieren conocer a Max? ¿Lo quieren conocer? Max, ven, ven en el hito Ven, 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 ven esta cosita Vean este niño tan grande Hola, yo me llamo Max Y todos ustedes son bienvenidas a Canaria, mi papi Acaba de cumplir tres meses Max ¿Verdad? Sí, feliz cumplemes hijo Es un niño muy observador Como pueden ver Súper expresivo Desde que nació así bien alerta Y ahorita trae todo lo que son luces Le llaman la atención Sus manos, ya se las descubrió Le gusta esto, mira Max, Max, mira Ay, 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 ay Ahorita estás Más seriecito Pero si ustedes nos siguen en Instagram Van a ver todos los videos Donde Max está bien feliz Pero ahorita acaba de comer Se quiere dormir Llámame, llámame Max ¿Quieren ver que yo cocino algo muy delicioso? Bueno, mientras Max se duerme Le gusta dormirse así, vean, vean Cuando recién nació Max Pesaba tres kilos Un poquito menos de tres kilos O sea, estaba bien chiquito Que había su cabecita aquí en mi mano Y todo su cuerpo en un brazo Ahora necesito dos brazos Para cargarlo, vean Y algo muy curioso De cuando nació Estaba llorando, ¿no? Como todos los niños Nació llorando Y lo estaban limpiando Y preparando así Y su papá, Lucy Le gritó ¡Igitivo! ¡Igitivo! Así Que era algo que hacía Cuando estaba siempre en la panza Entonces lo que hizo Max Es dejar de llorar Dejó de llorar Y empezó con los ojos Hacía como a buscar así Exacto, así Y las enfermeras La doctora Todos estábamos risa y risa Porque reaccionó a la voz Entonces Eso de que le hablan en la panza De la mami Es real Sí, pueden escuchar los bebés Sí Hay doctores que dicen No, no hay pruebas, joven No hay pruebas De que los niños No pueden escuchar en el vientre ¿Eh? No hay nada científico Pero no Nos dijeron que sí Que hay estudios De que reconocen La voz de la mamá Y la del papá Así que háblenle Así que A la pancita, papás Ahora, ¿quién se parece, family? Y pues cuando nació Max Estaba Era un momento muy difícil Porque nosotros No nos podemos acercar mucho a Max Obviamente yo grabé todo Grabé todo Con esta cámara Que está aquí Esta, o sea En full HD De hecho, si este video Llega a 100 mil likes Voy a enseñar Y pues algo muy triste pasó Porque Cuando ya se iban a llevar a Max Normalmente Los bebés Te los dan así Y se lo dan a su mamá Para que le empiece a amamantar Y así Pero no podíamos hacer eso Porque estábamos enfermos Bueno, yo ya me había recuperado Estar con él O sea Él estaba en un cunero Y yo estaba aparte Este Lo extrañé Y lloré Y todo Las mamás me entienden ¿Verdad? Pero Pero de verdad Dios me dio fuerzas Pues si es como Yo sabía que valía la pena Aunque sea un pedido chiquito Para cuidarlo a él Para cuidarlo a él ¿Verdad? Así Así lo van a ver siempre Haciéndole juegos Haciéndole Todo Ay, mi papá Mi papá Tengo las manos limpias ¿Eh? No Eso es una cosa Que no me gustó Que andaba como Como Halloween Pero Pero si se podía sacar leche Ella podía sacarse leche Para ayudárselo a Max Entonces Yo le di la primera lechita A Max Era una experiencia Tan increíble Tan bonita Ay, está comiendo Ay, está comiendo Mira A mí me gusta la leche De mami Ay, hermoso Hermoso Sí Aparte que Max Súper listo Desde chiquito Con buen gusto Porque siempre rechazó La fórmula Que le dan al hospital ¿Verdad amor? Le intentaron dar Dos veces Y estaba Esto no es leche No me engañas Y lo escupió No quería Pero cuando le daban La materna Así como ¿Quieres ver a mami Tu primera vez? Baby Hola, precioso Hola, mi amor Yo a tu mamá Mi tío Y pues después De tres días Nos dieron de alta Bueno, nos dieron de alta A Vero Y a Max Y a Max Y a Max Y este sentimiento Está bien loco Porque si tú estás En el hospital Te están cuidando Tu bebé Te están diciendo Qué hacer Y así Pero aquí viene La hora de la verdad O sea Vas a ir a tu casa Por primera vez Con tu bebé Y no vas a tener A nadie que te ayude Más que Pues Google Y YouTube Y si está llorando Pero lo bueno Es que ya teníamos Cursos ahí Ya hechos Eso nos ayudó Pero si es un sentimiento Como dices bien loco Entre que Qué curada Ya nos vamos a la casa Está nuestro hijo Pero también es un sentimiento Que te queda como No Quiero llevar a las enfermeras A mi casa Quiero llevar al doctor Acá por favor Acá Denme su teléfono Su whatsapp Acá Sí Porque era ponerlo En el asiento del carro El car seat Así era como Todo así Y luego era un día Ese viernes Se hacía mucha neblina ¿Te acuerdas? Ah, sí Entonces era como No, no, no Quiero que le den nada A mi bebé Así como No, sí Entonces Estaba muy loco Entre alegría Pero a la vez Como A una ansiedad No sé cuál es la palabra ¿Verdad? De quiero hacerlo bien Pues que no le pase nada Vean este bebé Vean Tienes sus labios Bien tiquitos Sus cachetes Su nariz Y su barbita De guapo ahí Como su papi Como su papi Family Los bebés Huelen bien rico Max huele bien rico Siempre en la mañana Le hago así Y pues han pasado Un chorro de cosas En estos tres meses Muchas experiencias bonitas Unas difíciles Intentas Pero estamos muy agradecidos Por todo este cariño Que nos muestran Gracias Porque cada que subimos Una foto Un video O algo O sea Siempre Nos llenan De amor A nuestro hijo Y pues a mí me encanta Me encanta Así como me dan ganas Decir Venga para acá Déjenme darles un cariño A ustedes Por favor Sí La gente Es súper amable La gente Súper amorosa Con nuestro hijo Y pues ¿Qué podemos decir? Más que gracias Gracias por amar A nuestro hijo Sí Como a nosotros Sí gracias Porque Porque yo tomo leche Y pues si quieren Estar al pendiente De saber todos los detalles Más sobre Max En Instagram Puedes seguirnos Aquí está el handle De Vero Y este es el mío Espero que les haya gustado Mucho este video Es hora de dormir Un ratito Peace